Vamos a ver, si tengo que hacer la raíz cuadrada de 325,6 lo que tengo que hacer son grupos de 2 en 2, como en cualquier raíz cuadrada a partir de la coma hacia la derecha tendría que poner aquí un 0 y hacia la izquierda tendría que poner aquí un 0 y ahora hago la raíz cuadrada como siempre primero cojo el primer grupo de 2, que es 3 ¿qué número al cuadrado no se pasa de 3? el 1 1 al cuadrado es 1 y 3 menos 1 es 2 ahora bajo los dos siguientes 225, bajo el doble de este tengo que poner un número aquí y aquí de modo que no se pase de 225 ¿qué número es? el 7 el 8 el 8 porque 28 por 8 es 224 y restado de 225 da 1 así que el 8 va aquí el 1 va aquí y ahora como ya voy a coger el siguiente par después de la coma pongo la coma aquí 160 tengo que poner el doble de este aquí 36 y multiplicarlo por un número para que no se pase de 160 el único número posible es 0 ¿vale? así que esto sería 18,0 y el resto seguiría siendo 160 ¿alguna duda? que te voy a poner